Si esta noche no tienes na' que hacer Te voy a entretener Sexo seguro Si esta noche no tienes na' que hacer Te voy a entretener Sexo seguro Welcome to the jungle Le digo que la neta Y que le someta que rompa la loceta Y se comprometa bien duro Al sexo seguro Le digo que la neta Y que le someta que rompa la loceta Y se comprometa bien duro Al sexo seguro Le digo que la neta Y que le someta que rompa la loceta Y se comprometa bien duro Al sexo seguro Chula esta noche vas a recogerte para hacer locuras Que estoy enfermo, que es mi cura y quiero una aventura Tu me torturas cada vez que mueves la cintura Y para que estés segura le cambié la textura Te voy adentro y se siente bien rico Son más de las dosis y empezamos a las siete y pico Títese la ropa que hay calor en Puerto Rico Se siente rico Déjame que sea tu juguete seco Déjame enseñarte porque es que soy animal Porque el sabor de tu carne me hace alucinar Me tiene mal Le digo que la neta Y que le someta que rompa la loceta Y se comprometa bien duro Al sexo seguro Dime hasta cuándo me dejarás esperando Lo que estoy buscando Lo que estoy buscando Lo esperaré Dime hasta cuándo me dejarás esperando Lo que estoy buscando Lo esperaré Voy para la alcoba Espérame arriba Creo que esta noche tomaré la iniciativa Que estoy loco de contigo intercambiar saliva Agresiva Déjame tocarte Yo no Rebeca te invito pa' clase pa' comer rosetas Y antes que acabe la movie yo te quiero coqueta Estás allí y tú quieres paleta Gritas mi nombre Pidiendo que le metas Quiero morderte la boca porque de ti tengo hambre Yo soy tu vampiro Vampira Quiero tu sangre Quiero enredarme en la alfombra Contigo como alambre You know Kitty Tú sabes que soy tu hombre Le digo que le meta Y que le someta que rompa la loceta Y se comprometa bien duro Duro Al sexo seguro Te curo Le digo que le meta Y que le someta que rompa la loceta Y se comprometa bien duro Duro Al sexo seguro Te curo Dime hasta cuándo me dejarás esperando Lo que estoy buscando Lo que estoy buscando Lo esperaré Dime hasta cuándo me dejarás esperando Lo que estoy buscando Lo que estoy buscando Lo esperaré Yo no Esto es W W W record Bienvenidos a mi jungla Ando con el de los vaqueros Trabajo el coro Jajaja 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 El que yo Víctor Enaso Es que la mente maestra ¡Gracias!